Hola, ¿qué tal? Soy Iseo Poliotto y te voy a contar que en agosto estoy en Argentina dando dos conferencias, así que no te lo podés perder. Escúchame bien, voy a estar en Buenos Aires el lunes 5 de agosto. Voy a estar dando la conferencia donde les cuento absolutamente todo desde cero, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, experiencias de todo tipo y pueden sacarse todas las dudas que tengan. Tenemos cinco horas para charlar, para conversar, para saber todo lo que tenés que saber. Y el viernes 9 de agosto estoy en Córdoba, con lo cual nos vemos todos para compartir una tarde juntos. También tenemos cinco horas para charlar, les voy a contar absolutamente todo, muchas experiencias para que sepan cuando vengan acá qué es lo que tienen que hacer, cómo, para que no se lleven sorpresas y ustedes pueden sacarse todas las dudas que tengan. Es más, si nos cierran el lugar nos quedamos como siempre hacemos hasta la hora que sea, sacándose todas las dudas. No te lo podés perder, es una oportunidad hermosa, para mí también es una oportunidad hermosa porque me gusta estar con ustedes, conocerlos, pasar un rato juntos, la verdad es re lindo. Así que agenda, Buenos Aires lunes 5 de agosto, Córdoba viernes 9 de agosto. Toda la info la tenés abajo en la descripción, entras a milcosasinteresantes.com, hay una opción que dice conferencia, entrás ahí, seleccionás el lugar, te inscribís, tenés que registrarte, ponés tus datos y ya estás participando. Como siempre vamos a llevar un alimento no perecedero para estar colaborando con dos comedores y dar una mano muy grande. Ah, y encima no saben lo que les llevo, una sorpresa, van a conocer a una persona, si van a volver locos, tenés que ir para conocer a esta persona. No, 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 no sabés lo que es. Y no sabés lo que es el calor que está haciendo acá, quizás les dé un poquito de envío porque hace frío de aquella parte, pero estamos acá atrás de la Piazza del Pópolo, tengo remera negra, está haciendo un calor, hoy te he pronosticado 37 grados. Así que vamos a cerrar este video. Agenda, lunes 5 de agosto, Buenos Aires, viernes 9 de agosto, Córdoba. Entrás a milcosasinteresantes.com, conferencias, tenés todos los detalles, dónde tenés que inscribirte, la dirección, el mapa, absolutamente todo. Te inscribís ahí, ¿ok? Nos vemos, quiero verte. Chau. Ah, pará.